MIRÁNDOTE A LOS OJOS Quizá para mañana sea tarde ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si duele Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta Perdóname ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me ha robado todo? ¿Qué me ha robado todo? ¿En qué lugar se enamoró de ti?